Hola a todos chicos aquí Chibangame en un nuevo video y pues estamos en la promoción de canal número 8 Esta vez de Octavio Arredondo Que nombre tan raro, Arredondo Bueno, vamos a empezar, este es el canal de Octavio Arredondo Tiene un muy buen banner, me gusta el banner, yo quiero un banner así con mi esquina aquí al lado Y pues Octavio dime en los comentarios quien te lo hizo, porque yo quiero uno Con mi banner, con mi banner, con esto Con mi skin y unas letras así bien pro Bueno, esta es su foto de perfil que se ve bien con el banner, coinciden O sea, eso le digo que coincida con el banner, eso atraerá gente Tiene 71 suscriptores, vamos a ver lo que sube Esperen Vamos a ver lo que sube, esta intro yo se la hice La de, la de, esta yo se la hice Sube Geometry Dash y Minecraft Tiene, tiene, uno, uno, dos No te quiero poner videos No te quiero poner videos, me va agarra copy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Tiene 10 videos y 71 suscriptores Dime que bots usas Octavio, dime que bots usas No es cierto, vamos a ver más información Fecha de creación, 24 Ya tienes un buen rato con esto, apenas te lo acabas de crear Bueno, tiene su Google Plus Tiene 1522 visualizaciones y 71 suscriptores Les invito a que se pasen por el canal de Octavio Y se suscriban y le den like Bueno, nos vemos en un próximo video Adiós chicos, y quienes quieran promo Díganme en los comentarios, adiós Adiós chicos, adiós